Hey, yo no he dejado de amarte Sonrío, porque te pienso bastante Si vieras como me tienes mi niña Oye jovencita no te hagas de rogar Mira que te estoy queriendo bastante Ya te he mostrado cuanto puedo amarte Debes confiar un poquito mas mujer Desarma ya ese corazón por favor Si hasta en el cielo saben que eres mi vida No tengas miedo en las cosas del amor Del que dirán no te fijes reina linda No tengas miedo en las cosas del amor Del que dirán no te fijes princesita Primo Ulises Torres Póngalo a sonar manito Súbale, súbale Yo a Dilson Rebollado en arboletes Oye paisa Mi amigo Hey, hágame caso mi niña Hey, yo soy tu amor y lo sabes No importa que tengas mil pretendientes Yo soy el que nació para amarte Mira niña linda tienes la oportunidad De tener un hombre bueno que te ame Tantas cosas lindas que quiero entregarte Flores y flores y bombones Te voy a llevar mi amor Desarma ya ese corazón por favor Yo sé que tú también sientes algo niña Y en tu mirada se puede ver ese amor De lo contrario yo a ti no te insistiría Y en tu mirada se puede ver ese amor De lo contrario yo a ti no te insistiría Y en tu mirada se puede ver ese amor De lo contrario yo no te lo pediría así Chiquitita, te amo mi amor, te amo Chiquitita, te amo mi amor 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 Chiquitita, te amo mi amor